finalistas de la casa de los famosos reaccionan a emotivos mensajes que les envían sus familiares las emociones entre los finalistas se encuentran a flor de piel y no es para menos pues luego de vivir la experiencia de pasar varios meses aislados de sus familiares y sus amigos más cercanos lo que provocó que valorarán cada momento que han vivido con sus seres queridos y como era de esperarse los familiares se hicieron presentes en la última gala de esta tercera edición de la casa de los famosos y le enviaron sus mejores deseos a cada uno jose observó como sus familiares que a pesar de que están lejos siempre lo apoyaron al igual que madison la materialista y patty navidad pues todos ellos les enviaron un emotivo mensaje deseándoles lo mejor y deseando por supuesto que uno de ellos se convierta en el gran ganador de los 200 mil dólares estos mensajes provocaron que los finalistas rompieran en llanto al sentir el amor de sus seres queridos y además pues falta poco para que vuelvan a estar juntos y poder platicar sobre esta experiencia que vivieron dentro de la casa la cual ellos mismos han reconocido que los ha hecho valorar más el tiempo que pueden pasar con sus seres queridos y la compañía de sus amigos